Estas imágenes corresponden al festejo del Día del Niño de los alumnitos del Colegio John Kennedy realizado en el campus de Molina Punta. Las secuencias muestran a los chicos disfrazados del nivel inicial que jugaron a ser superhéroes por esa mañana. También vemos a los alumnos del nivel primario disfrutando de su día con animación de los profes, cantos, bailes y premios. Cabe consignar que McDonald estuvo presente con globos, gaseosas y tortas poniendo el broche de oro al festejo del Día del Niño. También en el Colegio Kennedy se recordó al General José de San Martín en el 163 aniversario de su fallecimiento. Y qué mejor homenaje que el de concebir, deducir y creer en nuestra identidad como nación tomando el desafío de hacerla progresar cada día atravesando los obstáculos que la realidad actual nos presenta. Mientras compartimos estas imágenes el equipo de conducción del colegio agradece a padres, tutores y alumnos de todos los niveles como así también al personal que colaboró con el acto para mantener el recuerdo vivo en la memoria y en el corazón de nuestro pueblo tomando en plenitud sus enseñanzas y ejemplos haciendo propios los valores de este gran libertador.